Esta es la combinación perfecta Juvenal Ardoñez Villalba Amancio Velázquez Orgullo Cusqueño Para producciones Salga Tarujita Anda nomás si quieres irte Vete nomás, no te detengo Pero esto sí lleva tus cosas No quiero nada para el recuerdo No quiero nada para el recuerdo Este retrato que estamos juntos Rópele en dos, llévate tú y yo Así habrá escrito nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos Tarde o temprano para alejarnos ¡Ama, guajastalla, Juvenal! ¡La vida trae todo tipo de sorpresas! Sugiero que se vaya Para que no sufras, para que no llores ¡Esa mujer no te conviene! Ese retrato que estamos juntos Rópele en dos, llévate tú y yo Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos Tarde o temprano para alejarnos Y ya te veré Y ya te veré Toda flaca, tú me verás Tú me verás, tú me verás Solterito y codiciado Tú me verás ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la manito, la mano! ¡Arriba! Con mucho cariño Para ti, hermano Mario Orton Estábila Residente en la capital ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Y dónde están los transportistas? ¡Del Valle del Rapacho! ¡Judio Rojas! ¡Pásame la chela, pásame la chela, pásame la chela! ¡Más soy lleno, más soy lleno, más soy lleno, más soy lleno, más soy lleno! ¡Para mi gente bonita! ¡De todo el Perú! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Inclarables! ¡Inclarables!